No mantienes sus narices Alejadas de mi vida privada Ya deja de ser egoísta Así como tú te metes en nuestra vida privada Tenemos derecho a hacer lo mismo, ¿no? Pero tenías guardadito, don Juancho A ver, ¿cuándo te ves con Norma? ¿Ya había venido aquí a la casa y no nos habíamos dado cuenta? ¿O qué, mi Juan? Perigrosamente resistible Indian Savage Indian Savage Su fragancia es Salvajemente irresistible Descarada ¿Ya la viste? Pesucrándose con otro tipo Oye, pero está preciosa, yo no sabía que era modelo, Oscar Una vagabunda, una descarada Oye, no hables así de ella El trabajo de modelo es un trabajo común y corriente Aparte tú no sabes qué está haciendo ahora ¿Para qué? Ya la estoy viendo, Franco Ya no te pongas así, Oscar, tranquilo Yo estoy en todo mi derecho porque todavía es mi esposa ¿Y sabes qué? No le voy a regalar ningún collar Ni siquiera un vidrio de botella Deja que me la encuentre Para que veas que lo voy a poner en su sitio Indian Savage Fíjese cómo es la vida No porque vino el bautizo de Juan David Mi dulce pesadilla Mi amor Si es el papá del novio de Ruth Corta quién es Pero no hay nada peor que una loca armada Vámonos Solo una noche de amor me va a pedir ¿Qué tal esta? ¡Uy! ¡Grosera! No señora, aquí la que nos hacen van todo el día es otra Hombre, no equivoco ¿Sí o no? Mentira, no Todo el día se la pasa bailando, cantando ¿Está claro? Está claro, pero por lo menos cálmate, ¿sí? ¿Qué es eso de...? Voy a meterme en la bañera aunque te parezca raro Y me llames como el Timoteo ese ¿Qué sé yo? ¿Qué Timoteo? Tiberio Pero Tiberio, Tiburcho, lo que sea Déjeme en paz, ¿sí? Estaba envenenadito el pobre, pues claro A nadie le gusta ir por lana y salir trasquilado como le pasó a él, ¿no? ¿Te lo imaginas en cueros y Jimena corriendo con su ropa? ¿Qué se le ofrece ahora de ignorar? ¿Qué se le ofrece ahora de ignorar? ¿Qué se le ofrece ahora de ignorar, sí? Sí Chao, gracias Adiós ¿Qué te pasa, eh? Está aquí O sea, estoy enojada en este momento Estoy muy enojada Muy enojada Pero eso me calma No, no, todavía estoy muy enojada ¿Y tú viste, tú viste Rosario? Sí, 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 la vi La vi Está bien, digo Y me pasaron los años como bien Bien No, 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 no No, no, no